Estamos de regreso con Chica al Día, con todo lo que es viral en las redes sociales. Estamos conectándonos, ya lo tenemos en línea, al influencer hispano de mayor reconocimiento, con más de 7 millones de seguidores en su comunidad 2.0, que avalan el buen trabajo que nos ofrece a través de todas sus redes sociales. Es buen padre, buen esposo, porque nos consta a todos. Y un ciudadano maravilloso, encantador, que no se olvida de su gente y menos de su pueblo. Le encanta ayudar a los más necesitados. Se les es Marco. Marco, bienvenido a tu casa, EBTV. Orgullo, EBTV. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te va? Muy bien. Besos a tu esposa y a tus dos hijas hermosísimas. Siempre las veo por las redes sociales. Marco, hace dos días saliste en tus redes sociales haciendo un anuncio importante para aquellos que hoy están muy preocupados por el tema del coronavirus y sobre todo sobre su situación habitual. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Y qué te inspiró a realizar una labor emprendedora como esta? Bueno, amor, yo creo que la situación que se está viviendo más allá del virus, la económica nos está afectando a todos. Y nos tiene a todos con una preocupación increíble. Gracias a Dios, algunos pueden soportarlas un poco más que otros. Pero la realidad, la realidad, la realidad es que el grosor de la población la está pasando muy mal. Tenían trabajos diarios y ganaban para ese momento, para comprar la comida de mañana, para pagar la renta pasado. Y esas personas están muy, muy afectadas. Y yo creo que más allá de lo que yo puedo ayudar pagando la renta de las personas, que lo que se me ocurrió fue pagar la renta de las personas o ayudarlos con comida a través de colaboradores, colaboradores. Es que yo de repente te llame y diga, Kerli, porfa, me ayudas con 150 dólares para pagarle la renta a María en Perú. Es motivar, es ver si esto se vuelve un movimiento de tendencia. Para que creemos un poco de equilibrio justo en este momento, donde hay mucha gente que tiene mucho y la mayoría de la población está en nada. Entonces, creo que es justo de que nos unamos. Los que de repente tienen un poquito más o tuvieron un poco más de remuneración de dinero por el esfuerzo que hemos hecho para, bueno, ayudar a los que están en cero. Marco, si por ejemplo una persona ya tiene resuelta su situación habitacional, pero requiere el dinero para, por ejemplo, paliar el sustento alimenticio, el requerimiento vendría siendo el mismo para que tú lo puedas ayudar. ¿Cuáles son esos requisitos que debemos presentar para que podamos recibir la ayuda? Normalmente, mi querido Willy Hermoso, que no envejece y te amo. Gracias, gracias. Para la renta, el requisito principal es presentarme su identificación más el contrato inmobiliario. Pero a veces te pones a hablar con las personas porque no tienen contrato, porque es una habitación. Para la comida, mira, nos ha costado muchísimo, pero nos ponemos a conversar. Muchas veces no tienen buen internet, pero si lo tienen, hacemos una videollamada y ya nos vamos, ya juzgamos por el corazón de la gente. De verdad, los casos son casos para que aprendamos. Yo creo que justo en estos momentos todos estamos viviendo una situación difícil, pero uno mucho menos que otra. Y cuando tú ves casos de personas que dejaron de comer para darle de comer a los hijos, te das cuenta que hay que hacer algo, que hay que trabajar por esas personas. Marco, ¿has pensado en hacer alianzas con empresarios o dispensas que quieran colaborar tal vez con esta noble causa? He pensado más en motivar a la gente que se sume a Nobles Causas. Yo estoy, de hecho, estoy pagando todas las rentas. Mi reto es pagar 500 rentas. Es con empresarios. De verdad, de verdad, te sonará trillado, pero la gente se ha puesto la mano en el corazón. Enormemente. De hecho, ayer tuve comunicación con un empresario que me dijo, yo voy a 10 rentas. No me importa el valor. Avísame de 10 rentas que las voy a pagar. Marque, ¿cómo haces para seleccionar a quiénes les va a dar ese dinero? Porque yo, al igual que tú, también recibo muchas, muchas personas solicitando ayuda. Son muchos venezolanos en el mundo entero que realmente en estos momentos están necesitados. Yo te voy a ser honesto. Yo ahora sé directo y será yo, no sé si será Dios el que me dice, es ese, pero voy abriendo, voy abriendo y selecciono por necesidad. Créeme que dentro, dentro de la necesidad que puedan tener, siempre hay unos que están, que están mucho más graves que otros. Mira, sabemos que existe como muchísimo miedo ante esta pandemia y por eso has tenido que suspender o posponer tus giras. ¿Cómo va a seguir toda esa parte de hacer tu stand-up o tu show durante este tiempo, Marco? Oye, Willy, no sé, no sé por qué, no sé, yo con mi equipo hablamos de hacer un show por el en vivo para subir los ánimos de la gente. La gira, en teoría, toda la gira que tenía en 2020, los tickets quedan disponibles para cuando reubiquemos la fecha, pero no sé. Yo creo que estamos viviendo todo, estamos todos en un limbo. Es impresionante lo que estamos viviendo, este nervio colectivo de estar en un limbo, de no tener respuesta, de no saber qué va a pasar, de ver que nunca estuvimos preparados para una crisis. A lo mejor muchas personas se prepararon a lo individual, pero masivamente no estamos preparados y estamos todos nerviosos, todos con miedo. Yo creo que estamos en eso y no te sé decir, Willy, qué va a pasar con mi gira. Ahora, en teoría, los tickets se van a reubicar para las próximas fechas, pero saber si la gente va a tener la disposición o se va a poder después hacer la gira con normalidad es la respuesta que me da. Así a la vez. Marcos, muchísimas gracias por darnos esta entrevista vía Sky para Chica al Día. Dios bendiga tu noble corazón y que más personas nos podamos unir a esta noble causa. Bueno, los quiero mucho. Gracias de verdad por darme esta invitación y este pequeño espacio para yo poder hacer llegar este mensaje. Miren, yo pago tu renta challenge a toda la gente que está viendo. Así se llama el hashtag. Vamos a hacerlo. Busquen personas que le puedan pagar la renta. Publíquenlo y únanse al yo pago tu renta challenge. Carly, te adoro y Willy, te quiero mucho y te amo. Besos a Yulbert y a las niñas. Hacemos una pausa y ya venimos con más.